¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, un millón de gracias por acompañarnos un fin de semana más, un sábado más a través de Canal 26, los sábados a la una en punto de la tarde, está todo motor y estamos iniciando el programa 1324, 1324 programas, un millón de gracias en serio, de verdad, gracias por estar ahí y por acompañarnos. Está con nosotros Juan de Beril, que es de Nissan Argentina. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rubén? ¿Todo en orden? Muy bien, por suerte. ¿Cómo viene Nissan? Así cortito, decime así, después seguimos. Lento pero a paso firme. Lento pero a paso firme. Ya charlamos con vos de todos los modelos que va a presentar, que ya presentó y que va a presentar Nissan en lo que queda de este año. Bernardo Spinelli, ¿cómo estamos? Muy bien Rubén, sorprendido todavía del bombazo que recibió Mariano Guernas de atrás en el Super TC2000 en Santa Fe, pero bueno, por suerte no pasó nada, no pasó a mayores, las medidas de seguridad funcionaron muy bien, así que bueno, vamos a estar tratando un poquito el Super TC2000, la Fórmula 1 y un poco de todo. Bien, como usted vio no está claro, así que Bernardo hoy, después te pintamos los labios así ya. No para tanto. Si querés tu auto y vos te lo doy, pero no para tanto. No para tanto. Bueno, le vamos a mostrar un poco lo que es este a todo motor de hoy. Tenemos una imagen que yo le pido por favor que usted nos acompañe hasta el final. Porque si le gustan los autos de los años 90, bueno, la imagen es realmente fantástica. Esto es a todo motor. Nissan, justamente, presentó hace muy pocos días atrás el nuevo Nissan Sentra. Está Juan de Beril con nosotros y usted va a conocer todas las novedades de Nissan en la Argentina. Tecnópolis, aquí en la General Paz. Algunos muchachos se fueron a hacer drift y, por supuesto, le estamos mostrando esa imagen por dentro de Tecnópolis. No se puede ni creer. Si tenés ganas de manejar una Ferrari 360 Modena, bueno, tenés la oportunidad de tu vida. Tenés que mandar una foto, participar de este juego de a todo motor. A ver, hay muchas maneras de presentar autos nuevos. Hay infinitas maneras, pero hay que ponerle creatividad. Y, en este caso, Porsche presentó uno de los autos más potentes que tiene en un cartódromo. Ahí está la imagen. Definitivamente, la imagen tiene mucha calidad para la presentación de este Cayman en un cartódromo. Increíble, ¿no? Porque varias veces se tiene la posibilidad de manejar algún cartódromo indoor aquí en Buenos Aires. Y, bueno, un karting tiene una dimensión en escala como para un cartódromo, ¿cierto? Pero este auto ya es otra cosa, aparte de la potencia que tiene. A ver, yo no me quiero equivocar porque, de verdad, no tengo la información. Me suena que esto es el cartódromo que está en el circuito de Nürburgring, en Alemania, donde alguna vez, con el grupo de televidentes a todo motor, fuimos. Y los kart, suponiendo que fuera este, ¿eh? Me puedo equivocar. Digo, los kart eran a gas. A gas. Una garrafita de gas. Ajá. De Kunos Microt. Mirá vos. Estamos viendo un Porsche Cayman, para mí uno de los más lindos de los productos de Porsche. Divino. Aparte, bueno, hay que llevarlo, ¿no? Hay que llevarlo. Hay que llevarlo. Juan, el automovilismo es una parte importante. En Nissan han participado normalmente en carreras de Endurance. ¿Cómo se traslada el automovilismo? Lo que genera el automovilismo, ¿cómo se traslada a las ventas? ¿Cómo se fanatiza la gente con una marca a través del automovilismo? Generalmente, lo que se hace es trasladar la pasión que genera ese automovilismo a la misma marca, al auto de todos los días. Y además, mucha tecnología que se desarrolla, vos lo conoces muy bien, digamos, en el automovilismo, para el automismo de punta, termina en el auto de todos los días. Entonces, un poco, tanto el desarrollo de motores, como sobre todo de tecnología, hoy en día, toda la electrónica que tienen los autos de carrera, digamos, está en los autos de todos los días. Entonces, un poco, la manera es, si vos ves, había una vieja frase que tenían los americanos que era, gana el domingo, vende el lunes. Gana el domingo, vende el lunes. Claro. Se sigue transmitiendo a través de las fórmulas importantes, como la Fórmula 1, la GT o los Endurance que Nissan participa. Y hoy encima, con los eléctricos también. Hoy en día, hay toda una movida a través de eso, que Nissan, bueno, obviamente, junto con la Alianza, es muy importante. Está en Nissan Leaf, por ahí, pero así cortito. ¿Qué te parece la Fórmula E? Que ya, bueno, debuta este fin de semana, ¿no? En China. Me parece que es una muy buena apuesta para generar conciencia de que también con autos eléctricos se puede correr, se puede generar pasión, te puedes divertir y puedes generar lo mismo que generan hoy todavía la Fórmula 1. ¿Seguís el automovilismo local? Muy poco. Muy poco. Nosotros lo seguimos, lo vemos y vamos a tener imágenes de lo que pasó hace casi siete días atrás en Santa Fe con el Súper TC 2000. Así es. Bueno, lo elogiamos y lo criticamos en distintas ocasiones. En este caso, me parece que la carrera del sábado, que es esta que estamos viendo, que ganó Bebur Girolami, ganó las dos carreras, ganó la del sábado y la del domingo. Esta fue un carrerón, Rubén. Cuando decimos que se necesitan frenadas a cero, hubo muchos sobrepasos en la primera horquilla. Muchísimos sobrepasos. Creo, y lo hablábamos hace un minuto con la producción, lo lindo que tienen las carreras de noche es que uno puede ver los chispazos que hacen los autos y los discos de freno, tanto delanteros como traseros. Mirá lo del equipo Renault. Allá en Antoni, que se pasaba. Sí, está para poner unos chorizitos, está justo. Bueno, y Ortelli, que también viene muy complicado. Hay algunas voces que dicen que por ahí el año que viene ya no esté más con Renault. Hablábamos hace un tiempo de lo que le costó a Guillermo Ortelli la atracción delantera, ¿no? Lo hablamos hace tres, cuatro programas. Muchísimo. Inclusive él mismo, bueno, hace ya un par de años que está con Renault y, bueno, él mismo dice que no le ha podido dar a la marca los resultados que se merece. Por eso está con ganas de dar un paso al costado. Su última victoria fue en mayo de 2011, como para que te des una idea, hace bastante tiempo ya. Y para un corredor de autos cuatro años sin ganar, te dan más ganas de pensar en el retiro que en otra cosa. Esa imagen lo dice todo, ¿no? Qué espectáculo es ver esto de noche, lo que te transmite, los chispazos, como vos decís, los frenos. Es espectacular. Eso sí es muy lindo. Bueno, hace un instante veíamos a Fontana panzándolo a Guerrieri. Sí, sí. Y en este programa, lo charlamos con vos también, hablábamos de que Fontana está ganando carreras frenando. Sí, sí. Cosa que acabo de hacer ahí recién. Totalmente. Inclusive cuando vino Tito Besón este año también comentaba lo mismo. Y bueno, pero con los resultados de este fin de semana, Bebu Girolami hoy por hoy es el puntero del campeonato. Está con 141 puntos, Fontana 129 y Arduzzo 114. Bueno, y esta es la carrera del domingo, que lamentablemente terminó con auto de seguridad. Bueno, fue un susto para todos el golpazo que recibió Warner por parte de Espataro. Yo creo que lo de Espataro realmente fue genial, genial la reacción que tuvo a unos 200 kilómetros por hora. Fijate vos que si el auto de Warner está un metrito más para adelante, Espataro pasa. Después por ahí termina de frenar en Ezeiza, no sé. Sí, aparte uno ve la repetición, se queda impresionado, pero piensa que le da el margen. Pero viene a 200 y pico. Claro, por eso digo, la reacción, si hay una sensación fea arriba de un auto, es esta. Cuando vos apretás el pedal de freno y va hasta el fondo y lo sentís ahí y... Y no encontrás nada. Y no encontramos nada. Pasa todo tan rápido, la piña la ves venir, la ves venir, tratás de ver cómo la zafás. Yo digo la rapidez mental de Espataro, todo lo que hizo arriba del auto. Fijate cómo se para arriba el freno, pero no hay chance, no hay chance. Y como vos decís, Rubén, tuve una reacción increíble. También estaba en riesgo pegarle al esquinero, ¿no? Bueno, hubiera sido también, podría haber sido traumático. Digo esto con el diario del lunes, no es crítica, sino que creo que hay que aprender algo. Después de esta piña creo que algo hay que aprender. Si uno hace estas chicanas así, el paredón que queda de frente, y yo digo mínimo habrá que correr los 150 metros de ahí. Seguir haciendo la chicana, pero el paredón que esté a 150 metros, no puede ser que... Supone que no hubiese pasado esto. Te equivocás en la chicana y te comes el paredón de frente. Ah, o sea, había una fila de neumáticos, pero bueno, creo que hay que reforzarlo un poco más. A 200 kilómetros por hora, hasta la cámara. 110.000 personas fueron, ¿eh? 110.000 personas asistieron, según el municipio, entre sábado y domingo. Bueno, a ver, no te voy a preguntar cómo se comunica la gente con nosotros. Vamos a mostrar tu auto y vos, la gente... Vamos a mostrarlo, sí, sí, por supuesto. Los labios no, ¿eh? No me pintan los labios. No, 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 no. Me permiten que yo le haga una aclaración, porque hay un montón de gente que dice ¿cómo usted se atreve a criticar los autos? Es que nos mandan las fotos para que se lo critiquemos. Este es Eduardo Valdés, con un Daihatsu... Char... Charade. Charade, exactamente, año 93. ¿Y este? Bueno, este es Hernán Galancino, siempre con Renault. Toda la vida tuvo Renault y ahí nos mandó su Duster. A ver, vamos a criticarle a este peruso, agarrémonos con este. ¿Por qué? Si está impecable, es de Roberto Dandy. Sí. 504 GLS, año 80 con 75.000 kilómetros. Mirá, este es buenísimo. Este es un fenómeno que acá dice, les mando mi Chrysler después del divorcio. No nos dejó su nombre. Mitad de precio, pone ahí la ventana, es buenísimo. Mmm, lindo auto. Y acá vemos la foto medio borrosa, pero es un Toyota Corona 94, del señor Odone. Bien. No se lo vamos a criticar Odone, pero sí la fotografía es bastante... Mirá, si querías un original, acá tenemos. Acá está. Un R12 de Juan, no nos dejó su apellido. Nos tenés que mandar el nombre y decir de dónde sos. Uy, mirá. Bueno, y acá vemos los autos que nos dejó Franco Albigny de Santa Fe, un Datsun 280ZX y una Polara RT. Un Datsun es de la familia, digamos. Exactamente. ¿Eh? Hoy es un auto de colección importante. Sí. Se ha transformado en un auto de colección importante. Juan, presentaron el nuevo Sentra. Contame rápidamente qué diferencias tiene este con el anterior. Totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Es la nueva generación del Sentra. En la Argentina tuvo cuatro, de las cuales las primeras no tuvieron demasiada historia, allá por los años 90, y el último habíamos traído en 2010, que vivió hasta el año pasado y hoy estábamos esperando esta versión nueva, que está teniendo muy buen suceso tanto en México como en Estados Unidos. Motor 1008, es un motor un poquito más chico. Sí, el motor es más chico porque justamente está pensado para bajar emisiones contaminantes y consumo de combustible. Vos sabés que las leyes en Estados Unidos se pusieron muy duras y las marcas tienen que cumplir con ciertos estándares de consumo de combustible, básicamente, que eso redunda obviamente en bajas de emisiones. Entonces, para que todo sume, tienen que sumar todos los modelos y para que eso sume, tenés que tener motores cada vez más chicos. La gente se preocupa hoy cuando va a comprar un auto de este porte con el tema del consumo. ¿Es algo que te lo piden en el concesionario? ¿Están preocupados con el consumo? Sí, sobre todo la gente que vive en el interior y que hace mucha ruta y hace, digamos, muchos kilómetros en el año. Por ahí en la ciudad hace bastante menos, pero es algo muy pedido y este auto justamente lo que tiene es eso, es líder en su clase en cuanto a consumo de combustible. Juan, hace poquito se presentó Mar del Plata, presentaron tres versiones, ¿no? La Sense, Advance y la SR. Sí. La gente se pregunta, ¿cuándo llega la Exclusive? La Exclusive va a llegar a fin de octubre. ¿A fin de octubre? A fin de octubre, sí. Bien, ¿y qué adicionales va a tener? Bien, la Exclusive lo que va a tener adicionales, obviamente no va a tener el pack deportivo como tiene la SR, sino que va a tener el tapizado de cuero, interiores tipo madera, los seis airbags, unas llantas diferentes, digamos, todo el look es más lujoso y menos deportivo, digamos, ¿no? ¿Cómo cambió el diseño? Es mucho más atractivo el auto ahora. Sí, cambió totalmente y así le fue, de bien, digamos. La verdad que la gente lo asimiló enseguida y se puso a competir fuerte. Juan, te quiero hacer una preguntita que tiene mucho que ver con este momento de la Argentina, ¿no? Cuando ustedes presentan este auto y ponen un precio, esto viene de México, ¿no? Sí. Digo, cuando ustedes ponen un precio en esta presentación que hicieron en Mar del Plata, fijan un precio del auto, tenés que tener muy en cuenta el tema de este impuesto, que no te distorsione un auto que estás recién presentando, ¿no? Que no se te escape en valores. ¿Cómo se juega con eso, con la realidad del costo del auto? Y jugás con rentabilidad. Básicamente, jugás con rentabilidad y modelos como el Exclusive, que es el que va a llegar en octubre, digamos, no tiene chance, digamos, va directamente por encima de la, en la primera escala del impuesto. En la primera escala del impuesto. Exacto. Como sus competidores directos, digamos. Arranca en 189 mil pesos. Exactamente, 189 mil, 219 mil y 238 mil, que es la versión con el Luca Sport. Tengo una duda, tengo una duda, sé que estuvieron en Balcarce, ¿cómo les fue en el autódromo? ¿Fueron en el autódromo? No, estuvimos en una pista de aterrizaje increíble, una recta muy interesante, donde se pudieron hacer las pruebas de estabilidad, frenado, velocidad, muy interesante. La aceptación de la gente, así cuando lo ve, ¿qué dice del auto? Le encanta. O sea, y la gestión, todo el cliente de Nissan, dice, esto no es lo que estaba acostumbrado, digamos, en positivo, un cambio rotundo. A ver, lo vamos a llevar, lo vamos a cambiar rápidamente de imagen, lo vamos a llevar para que usted vea un poco lo que son las promociones que está haciendo McLaren de sus autos y lo contrató un tipo que debe ser muy barato. Sí, sí, muy barato. Cristiano Ronaldo prácticamente le dijo, sí como no, ahí estoy. ¿Y qué me vas a cobrar, Ronaldo? Nada, hermano, ¿qué te voy a estar cobrando por esto? Lo llevaron, no sé por qué todas las empresas están haciendo autos y pelotas de fútbol. Sí, no sé, la semana pasada lo pasamos a Ogier con Müller, que ahora te digo con Müller porque bueno, le ganamos a Alemania, así que ahora lo puedo decir, tranquilo. Y acá estamos viendo un McLaren P1 y un McLaren 650S Spider. A Ronaldo le gustó mucho manejar el auto, se quedó impresionado, pero dice que la sensación de meter un gol es una adrenalina diferente que obviamente la sigue eligiendo. Este juega bien de verdad. Juega bien, sí. Yo no entiendo nada de fútbol, pero este juega bien de verdad, tiene una presencia en la cancha. ¿Fútbol sí te gusta, Juan? ¿Sí? ¿Eh? Sí, sí, coincido contigo. Igual lo banco a Messi, ¿eh? ¿Eh? Igual lo banco más a Messi. No, 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 está bien, pero digo, es un tipo que te impresiona, es la velocidad que tiene. ¿Qué hacemos en a todo motor al banco de fútbol? No es fácil, Ronaldo, esta historia, ¿eh? No es fácil. Venía a los volantazos, me parece a mí. Bueno, por otro lado, creo que Jenson Button es el que parte de McLaren, ¿sí? De la Fórmula 1. Me parece que McLaren está como renovando el equipo, rejuveneciendo el equipo. Y todo el mundo dice que llega Alonso, no sé si para el 2015 o 2016, pero llega Alonso. Y no tiene la máquina para pelear, tuvo que abandonar los otros días, pero bueno, la vamos a charlar más adelante. Juan, contanos un poquito del Note que van a presentar. El Note es un nuevo vehículo que vamos a estar trayendo para fin de año, como estaba previsto, que se va a situar entre el March y el Tida. También es monovolumen, es más grande que el March, un auto de 4 metros 10 contra uno de 3,83, digamos, está en una categoría siguiente, digamos, y va a venir bastante bien equipado respecto a lo que es el segmento hoy, ¿no? Juan, lo que vemos es que el Tida es inmortal. ¿Qué pasa con el Tida? Que sigue, sigue, sigue. Es que a la gente le gusta. Es increíble, ¿no? Ese auto. El Tida, la verdad que es una de las satisfacciones más grandes que tenemos, porque es un auto que se sigue vendiendo, por suerte lo tenemos por un largo tiempo más, y es un auto que realmente la gente va por el tercero o cuarto Tida en los últimos 5 o 6 años, y el auto la verdad que no ha tenido grandes cambios en cuanto a su diseño exterior. Agregó equipamiento, eso sí fue evolucionando, y hoy en día tenés un auto que realmente es casi perfecto. A ver, recién hablábamos con vos, justo antes de empezar el programa, hablábamos con vos de tener tres autos muy pegaditos, digamos, en precio, en equipamiento, en, qué sé yo, en tamaño también, todos pegaditos, ¿no? ¿Por qué sirve esto? ¿Por qué Nissan hace esto? Bueno, Nissan, digamos, lo que está tratando de hacer es entrar a competir en el 75% del mercado, un poco lo que charlábamos antes, desde el auto de entrada hasta el auto del segmento B más caro, que por ahí son los SUV del segmento B, digamos, tenés el 75% del mercado. Entonces, dentro de ese mercado es tan amplio que hay pequeños nichos donde poder competir, digamos, hoy podés competir con el March, claramente, y diferenciarte muy fácil con el Note, y lo mismo con el Versa, que es un sedán, digamos, es como que hay lugar para todo, y si tuvieras un SUV, obviamente, también podés hacerlo. Vos me decís, Juan, que este mercado de los autos chicos, medianos chicos, es el 75% de los autos que se venden en la Argentina. Sí, sí, aproximadamente. Esta tendencia es para más del 75%, es para menos, ¿qué está pasando con los autos medianos más grandes? Va a depender muchísimo de lo que pase con el impuesto interno. Si el impuesto interno sigue en los niveles que tenemos ahora, cada vez los autos, digamos, de alta gama o de medianos, digamos, de más altos, van a empezar a entrar en el impuesto interno y obviamente se va a agrandar cada vez más la torta del mercado más chico. Bien, usted está conociendo un poco más la realidad de la Argentina, ¿no? El mundo que viene en el tema autos, es lo que acaba de decir Juan de Beril de Nissan, es justamente eso, el 75% de los autos que uno compra son estos autos chicos. Lo que por ahí mucha gente no cree que casi el 70% de las piezas de todos estos autos que se venden, casi el 70% son componentes importados, ¿sí? Cuando uno dice, hablo de un auto nacional, un auto argentino, no es un auto argentino, es fabricado en la Argentina, pero el 70% de los componentes son importados. ¿Me equivoco en lo que digo? No, no, esos son los ratios normales. Bien, entonces digo, cuando uno empieza a ver estas discusiones que hay en el mercado automotor, la presidenta con las distintas empresas, hay una realidad, el 70% de los autos son importados, las piezas que tienen los autos. ¿Se podrían hacer acá en la Argentina? Y claro que sí que se podrían hacer en la Argentina, pero los dejamos ir a Brasil. Vale comentar que el plan para qué auto va a seguir hasta diciembre, no se sabe si las automotrices, te podríamos preguntar Juan, ¿cuál va a ser la postura de Nissan? Nosotros estamos fuera de ser importados, así que no podemos opinar sobre el tema. Noticias del mercado. Tenemos algunas novedades, así es, Volkswagen presentó la Volkswagen Amarok, vaya la redundancia, en este caso la Dark Level, perdón, Dark Cable, es bastante parecido, me salió... Ah, no. Dark Level, sí. Dark Level, tenés razón, ahí está. Edición limitada que se basa en la Amarok Trendline 2015 y tiene algunos equipamientos y detalles de personalización exclusiva. A ver, tiene llantas oscuras, ¿sí? Exactamente. La camioneta es en tonos grises y negros y queseros. Es más atrevida, ¿no? Sí. Es más aventurera. A ver, dentro de la comunicación de prensa de Volkswagen dice la versión deportiva. Y a veces suena raro, porque estamos hablando de una picape y suena como un vehículo de trabajo. Pero si la gente te pide un vehículo para andar por la ciudad, y tenés que hacer un vehículo para andar por la ciudad, de esas características. Sí, bueno, es una opción más dentro del abanico que maneja Volkswagen con la Amarok, ¿no? En este caso solamente se comercializa la versión de 180 caballos biturbo, ¿sí? Llantas de 18 pulgadas, como bien decías, Rubén. Y arrancan los precios en 366.500 pesos hasta los 440.400 pesos. Bien. Yo le quiero contar que, si Dios quiere, en muy pocos días vamos a estar en Gualeguay. El 25 de septiembre vamos a estar, si Dios quiere, en Gualeguay haciendo una charla de seguridad. Vamos a estar ahí en el Club Jaguarí, en Gualeguay, haciendo una charla de seguridad. La entrada es absolutamente libre y gratuita. A las 8 de la noche estamos ahí. Al día siguiente, si Dios quiere también, estaremos en Victoria, en Entre Ríos, para charlar con todos ustedes en el Tiro Federal de Victoria, con entrada absolutamente libre y gratuita. Lo espero con toda su familia, porque lo que queremos es compartir información de todo lo que va sucediendo dentro del auto en el momento de un accidente. Es importante que usted sepa cómo sentar a los chicos, qué pasa con las mujeres embarazadas, qué pasa en un choque frontal. Y un tema que hablamos siempre, hace ya 19 años que hacemos esto, cómo frenar, cómo detener un auto en la menor distancia posible. 25 de septiembre en Gualeguay, 26 de septiembre en Victoria. En los dos lugares los espero con entrada libre y gratuita. Vamos a Tecnópolis. Parece ser que el drift llega acá también. Parece que sí. A ver, Tecnópolis abrió las puertas para que estos dos muchachos hicieran un poquitito de drift y usted tiene la imagen aquí en Atomotor. Suena un poquito loco esto, ¿no? Suena, hay un turbito ahí que está soplando de modo importante. Hay una Toyota Supra y un Nissan Silvia. Así que, Juan, ¿te subiste alguna vez a hacer drift? No, no haciendo drift, pero tuve oportunidad de manejar un Silvia en Japón. ¿Y qué tal? Hace muchos años. Un auto espectacular. Y no hay ninguno acá que nos pueda prestar nada, ninguna cosita. Bueno, para que se interviesen un poco más, el 27 y el 28 de septiembre habrá un espectáculo en Tecnópolis. Van a poder ver este tipo de pirotas y maniobras. Acá los pilotos que vemos son dos ponjas, ¿eh? Dos japoneses. Flavio Matsushita y Eduardo Yoshimoto. ¿Cuál sería tu versión de nombre Rubén Daray estilo japonés como para andar de costado? Ahí no sé. Darayovich. Bueno, a veces no suena japonés justamente, pero no importa. Si vienen conmigo a Oleguay y a Victoria, después nos venimos todos juntos para ese fin de semana, vamos a Tecnópolis a ver esto. Sí, estaría bonito no ver estos órganos. Programa casi perfecto, realmente casi perfecto. ¿Tenemos que ir a la pausa? Nos vamos a la pausa, sí. Cuando venimos quiero que me contés de la Frontier un poco esto que veíamos del Amarok, la versión Nissan de las pick-ups. ¿Eh? Vale. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Tenemos un vedito, yo no tengo nada que ver con la producción. Siempre engancha a una mujer y que se equivoca, pone la marcha atrás. Esto no lo elegí yo por las dudas, ¿eh? Porque se la agarran conmigo. No, hay que decirlo. El productor se llama Wally Gattiker. Exacto. Búsquenlo en Facebook. Es el que pone estos videos. Sí. Él donde ve a una mujer que está llena mal, manda este video. Exactamente. Está ahí para grabarla. Bueno, ahora fuera de broma, digo, el lugar era amplio, ¿eh? Sí, sí. El lugar era amplio. Hacemos una pausa y ya venimos. A ver, le pido que se quede con nosotros hasta el final, porque en un ratito le decimos cómo puede hacer usted para manejar una Ferrari 360 Modena en Uruguay. Es un juego que estamos haciendo donde usted tiene que, bueno, sacarse una fotografía, mostrarnos a través de una fotografía su pasión por Ferrari, su fanatismo por Ferrari y, de alguna manera, que lo voten sus amigos, que lo voten todo lo que están en el sitio en atodomotor.com.ar. Ustedes pueden entrar al sitio ahí, votar el que mejor le parezca. Pasados los 100 votos, empiezan a competir ya por el promedio de la mejor foto, de la mejor calidad de foto, la que los identifique más como fanáticos de la marca. Si hacen todo esto bien y son los ganadores, se vienen con nosotros a manejar una Ferrari 360 Modena, de verdad, una 360 Modena, de verdad. Juan, hablábamos recién de la pick-up de Volkswagen, de la Amarok, que tiene como una versión deportiva. ¿Existe este pedido de la gente? O sea, la gente, de alguna manera, necesita esto tener. Ustedes tienen la Frontier, que es, obviamente, una gran pick-up de Nissan, pero digo, ¿hay pensado alguna cosa como deportiva en las pick-ups? Mirá, en general, sí, es como que están muy diferenciados los públicos. Tenés un público que la usa exclusivamente para trabajar y otro público que la usa más como un SUV, como un Sport Utility Vehicle. Y la verdad que esa gente quiere tener todas las cosas que tienen en el Sport Utility Vehicle. Quiere diferenciarse, no quiere que parezca una pick-up de trabajo, o sea, más allá de que está en una pick-up. Entonces, vos tenés esas cosas diferenciales. Nosotros tenemos nuestra Frontier, la versión, digamos, Attack, que es la que estamos comercializando hoy en la Argentina, que tiene todo en grafito, en coreografito, las llantas, lo que es cromado en la parrilla, los espejos, los racks de techo. O sea, similar a lo que hacen ellos en negro, nosotros lo hacemos en grafito. Digamos, un color gris grafito. Entonces, es como que existe ese perfil de público que quiere diferenciarse de alguna manera. ¿Y cuándo viene la renovación de esta Frontier? Mirá, está esperada para el año que viene. En algún momento del año que viene ya producía en México, digamos, en la región, lo cual va a hacer que sea más competitiva de todo punto. ¿Nos podés adelantar algo? Que va realmente... ¿El motor, algo? El motor va a ser una novedad. Va a ser una novedad, no voy a dar la primicia ahora. Va a ser una novedad realmente muy interesante. Ok. Lo que sí va a ser una revolución total. Así como fue el Sentra, cambió completamente. Esta Frontier también va a cambiar completamente. ¿Cuántos años tiene esta plataforma de Frontier? Esta es de 2005. 2005. ¿Normalmente qué periodo de vida tiene un vehículo? ¿La picape de esta Frontier o el que sea? Una picape en general tiene 10 años promedio y los autos tienen entre 6 y 7. Obviamente que todo esto se va achicando cada vez más, ¿no? Porque las necesidades de generar novedades en el mercado hace que por ahí tengas que cambiar las plataformas antes. Sin embargo, hoy en día es como que estás tirando un poquito más y sobre las mismas plataformas y motores lo que haces es un cambio total de carrocería. Entonces utilizás un poco más el desarrollo hecho y podés gastar un poco más de plata. Y cuando te pega un éxito como el TIDA, por ejemplo, ¿cómo haces? Decís, bueno, ¿qué hago? ¿Lo sigo vendiendo? ¿Lo cambio? ¿Qué inventas con eso? No, cuando tenés un éxito como el TIDA es eterno. Tratás de que viva todo lo que se pueda. Pensá que Nissan tiene en México el Zuru, que es el primer Sentra desde hace más de 20 años. Y sin embargo sigue siendo el auto más vendido de Nissan. Doy fe, estuve en México hace poquito y está lleno de Nissan Zuru, por todos lados. ¿Trabajando, che? ¿Estuviste o no? Bueno, en las vacaciones. Juan de Bril, Nissan tiene, como dijimos recién, un grupito de autos, chicos, medianos, un poco todos juntos. Y el Versa también está pegado a este nuevo Sentra. Sí, en realidad el Versa está por debajo del Sentra. Está pegado, si querés, al March y al Note que va a venir. Va a estar todos más o menos juntos, pero con una propuesta totalmente diferente. Digamos, un sedán de casi 4 metros y medio de largo, digamos, es totalmente diferente la propuesta en cuanto a lo que es Note y a cuanto es March. Con lo cual creemos que se diferencia muy bien dentro del concesionario, ¿no? Cuando vos llegás es como que vas a tener 3 autos totalmente diferentes para 3 públicos totalmente diferentes. Cuando hablás de concesionarios, ¿cuántos concesionarios tiene Nissan hoy en la Argentina? Hoy tenemos 25 y estamos abriendo unos 4 más de acá a fin de año. 25 es mucho, Juan. ¿Eh? Sí, la verdad que 25 es un buen número. Pensá que tenemos 24 provincias y en algunas tenés 2. Y la verdad, la provincia de Buenos Aires, sobre todo, es tan grande y tiene tanto volumen en general que necesitas tener una muy buena cobertura. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Estamos abriendo, abrimos Mar del Plata ahora, estamos abriendo Bahía Blanca, estamos abriendo en Lanús, en La Plata, digamos, en el oeste. ¿Alguna novedad para el Versa, digo, para el año que viene? No. Sigue todo igual. El Versa sigue como está. Va a incorporar algún equipamiento adicional, va a incorporar navegador. Digamos, toda la gama nuestra va a ir incorporando los navegadores en el tope de gama. Lo tiene el March, lo va a tener el Note, lo va a tener el C. A ver, suena un poquitito raro en un momento donde el mercado de automotores está como parado, tranquilo, la gente está, este, que no se anima mucho a comprar autos por el momento. Yo creo que es un gran momento para comprar autos. Lo digo todos los programas, espero que usted me lo escuche, todos los programas. Esto es para ir con los billetitos así y hacerse el macho en el concesionario. ¿Sí? Creo que es el momento de comprar. Es un buen momento. Es un buen momento de comprar. En este momento complicado, digo, hay como muchos proyectos de Nissan con esto. Sí, nosotros no paramos, digamos, de cualquier manera. Hemos tenido golpes muchísimo mayores en los años anteriores. No quiero hacer un poco de memoria, pero la verdad que tuvimos varios golpes importantes. Y bueno, nos vamos acomodando y vamos saliendo adelante. Y la verdad, lo importante es darle la continuidad a la marca, digamos. Ya va a estar el momento de crecer cuando las condiciones estén dadas. Pero lo importante es tener cobertura, tener concesionarios fuertes y tener productos atractivos que hagan que la gente quiera acercarse a la marca. A ver, lo quiero invitar, lo queremos invitar con la gente de Power Park para que usted tenga la posibilidad de manejar una Ferrari 360 Modena. Hicimos nada más que un juego, un simple juego, donde usted tiene que mandarnos una foto que lo identifique como un fanático de la marca. Si la gente lo elige, si quienes están en atodomotor.com.ar en un sitio que dice Ferrari, ¿eh? Concurso Ferrari. Si sos de los más votados, tenés la posibilidad de subirte hasta 360 Modena, que suena más o menos así. Bueno, realmente es un placer manejar este auto. A ver, a ver cómo suena, Wally. A ver, no tenés que comprar nada, no tenés que hacer absolutamente nada, sino divertirte, mandar una foto que sea divertida, que te elijan ahí como el candidato para eso. Una vez que superás los 100 votos, empieza a jugar el promedio también. Entra en atodomotor.com.ar, buscás ahí concurso Ferrari, entérate, registrate ahí, entérate como es el... Simple. Tenés que mandar una foto. No tenés que ir a ningún lado a comprar nada, no tenés que hacer nada. Y, por ejemplo, esta es una foto que mandaron, ¿no? Este señor dice, jamás yo tendría... Este es divino, mirá lo que es. Entonces, quiero manejar una Ferrari. Sí, pero con los dos deditos por delante de la maqueta. Me parece genial la foto, de verdad. Este otro que tiene en el corazón un motor Ferrari. Muy bueno, ¿eh? Bien. Esto estamos buscando, que se diviertan. Ahí activando la creatividad. Este no lo entendí. ¿Querés que te diga la verdad? Me quedé en el aire con este. No sé qué es, pero no importa, qué sé yo. Lo que queremos es que ustedes se diviertan con una foto que demuestren que son fanáticos de la marca. Hablando, perdón, de esa Ferrari, bueno, Schumacher ya volvió a la casa. Sí. Salió del hospital y su recuperación va a ser en su casa en Suiza. Cuando ves un coche rojo con un caballo... Es muy bueno. Este también es muy bueno, con esta chatita dice, yo quiero algo de 300 kilómetros por hora. Es uno de los más votados, ¿eh? Ya pasó los 100, este señor, con la chatita y ese cartelito que dice, quiero algo más de 300 kilómetros. El mundo que viene, de hecho hoy sábado está debutando la Fórmula E en Shanghái. Digo, el mundo que viene es eléctrico y Nissan también tiene ya homologado en la Argentina el Nissan Leaf. Efectivamente. Sí. Fue el primer auto eléctrico homologado en la Argentina. Hicimos... Primer auto. Primer auto. Allá, el año pasado, cuando presentamos en el Salón del Automóvil el auto que estaba en exhibición, aprovechamos también para trabajar junto con el INTI para poder homologarlo, digamos. Pensá que es bastante diferente a lo que es un auto normal. ¿Qué autonomía tenemos? El tema de la autonomía siempre es un tema que, bueno, es a desarrollar, ¿no? En los autos eléctricos. En este caso, ¿qué autonomía tiene? Este sigue teniendo 160 kilómetros de autonomía, que para un uso de ciudades es más que suficiente. Obviamente para ciudades del interior probablemente sea más complicado. Pero bueno, el futuro básicamente es para las grandes ciudades. Se ha vendido muy bien, ¿no? El Leaf a nivel mundial. Sí. Lleva 125.000 unidades vendidas. ¡Epa! Sobre todo hay países donde se ha desarrollado muchísimo, como Noruega, países que van a la vanguardia. Claro. Tienen que ver con la energía eléctrica y en Estados Unidos andamos muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cuántos años va a llevar ver, a ver, que tener la infraestructura para este tipo de autos? ¿Cuánto o cinco años? Sí, por lo menos. Por lo menos. ¿Estás hablando acá en la Argentina? Claro, claro. Le pregunto aquí en la Argentina, ¿cuándo vamos a poder ver, a diario, un Leaf de acá cuatro o cinco años? Esperemos que antes, pero yo creo que de todos modos es difícil todavía pensar en que la Argentina va a estar suficientemente electrificada como para poder sostener electrolineras, como ustedes llaman, que son las famosas estaciones de servicio. Y bueno, hay que hacerte un desarrollo. Tienen que entrar a jugar, obviamente, los gobiernos, las empresas eléctricas, nosotros. Es como que es un trabajo entre muchos más que una empresa que tenga ganas de traer un auto. Esa es la realidad. Exactamente. Tenemos que hacer una pausa nosotros. Vamos a venir un ratito. ¿Qué video nos trajiste, Berni? Bueno, yo no les digo nada. Mírenlo, a ver qué les parece. Mírenlo. Lo miramos. Mírenlo, mírenlo. Yo creo que se van a divertir. Pero déjame contarte que Toyota Panamericana tiene una promoción especial con la Hilux SR versión multipropósito por 307 mil pesos. Lo que tenés que hacer es meterte en atodomotor.com.ar y cotizar a través del sitio web. Mírenlo, yo no voy a decir más nada. A ver. Berni dice que lo miremos, lo miramos y con esto nos vamos a la pausa. Qué divertido, divertido, ¿eh? No, divertido, divertido. No quería adelantar nada. Porque es muy bueno. Ahí hay un muchacho que se calentó. Me tocaste el auto, ¿qué estás haciendo? Mirá lo que pasa ahora, ¿eh? ¿Y qué venía? Un ómnibus. Mirá lo que pasa ahora, ¿eh? Sigue caliente el tipo, ¿eh? Sí. Bob Esponja, Miquel. ¿Y qué te pasa? Entraron a dar masa. Pero pará, ¿le pegaron en serio o es un juego? No sé, no sé. Me parece que Miquel le está dando como para... Ese es Diego Jiménez, me parece, ¿no? Ningún juego, Diego Jiménez. Hacemos la pausa, pobre, vamos a matar. La gente de Etna, cada semana nos da la mejor batería que se fabrica en la República Argentina para jugar con ustedes con esta trivia, donde le preguntábamos la semana pasada, Bernardo, quién era el piloto de este auto de la Fórmula E. Exactamente. En el contexto de la Fórmula E, que está compitiendo por primera vez en Beijing, ¿quién conduce este auto? El ganador, el que contestó primero y bien, se llama Adriana Costa, es de Santa Fe, contestó que era Nico Prost y es efectivamente Nico Prost, el hijo de Alan Prost, que está corriendo justamente con este auto de la Fórmula E. Con el equipo Prost, todo Prost. Exacto. Adriana Costa te está llevando, o te van a llevar, mejor dicho, la gente de Etna, una batería. Adriana Costa es el ganador de esta batería de Etna. Señor Debril, un placer que haya estado con nosotros. Un placer para mí estar con ustedes, gracias. De verdad, nos diste un panorama clarísimo de Nissan y como siempre te lo digo, hablas clarito, se entiende claro y la gente sabe exactamente lo que tiene que hacer. Gracias. Bernardo Espíral, un millón de gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, gracias también por compartir el lugar de Clara que... Zafé, que no me hayan pintado los labios, están robando. No, impecable, impecable no tuyo. A Todo Motor le quiero rendir un pequeñísimo homenaje a Gustavo Cerati, que lo hemos perdido hace muy pocos días atrás, con esta música arriba de un auto, arriba de un K. Nos despedimos, si Dios quiere, hasta la semana que viene. La pasó bien, estuvo todo en orden, nos vemos, si Dios quiere, el sábado que viene. Un cariño para todos. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas. Sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla, entre la niebla. Un hombre alado extraña la tierra.